Amor Mis queridos hermanos y hermanas Hoy queremos gozarnos juntamente con ustedes Con gozo y alegría Amén Al Rey de Reyes Y Señor de señores Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Él está vivo Mi compadre los te alabaré Con mi canto te exaltaré Mientras viva te adoraré Con mi Dios Ahora dile a tu mano, dile a tu mano Tú eres mi verdadero amor Sin ti yo no podría vivir Tú eres todo para mí Oh mi Dios Levanten sus manos hermanos Lléname con tu poder Vautizame, santo Espíritu ¡Declárenlo! ¡Declárenlo! ¡Dóngame por tu poder! ¡Declárenlo! 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 ¿Quién nos liberta? Cristo, libertad Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Dios te bendiga, querido hermano, hermana Aceptar a Cristo fue la mejor decisión Levanta sus manos Poderoso Jesús, majestuoso Majestuoso Señor Toda mi gratitud es para ti Poderoso Jesús, majestuoso Señor Toda mi gratitud es para ti Siempre te alabaré, con todo gozo danzaré Proclamando tu gran amor, bendito Jesús Siempre, siempre te alabaré, con todo gozo danzaré Proclamando tu gran amor, bendito Jesús Majestuoso Señor, Dios de mi salvación Toda mi gratitud es para ti Aleluya Majestuoso Señor, Dios de mi salvación Toda mi gratitud es para ti Siempre, siempre te alabaré, con todo gozo danzaré Proclamando tu gran amor, bendito Jesús Siempre, siempre te alabaré, con todo gozo danzaré Yo grabando tu gran amor, bendito Jesús Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús Cristo Todopoderoso todopoderoso Quien vive y reina por los siglos de los siglos De tu Espíritu Santo estoy llenándome De tu Espíritu Santo me estoy llenando Entiendo la letra De tu Espíritu Santo me estoy llenándome De tu Espíritu Santo me estoy llenando Ahora declaralo sobre su vida Voy levantando mis manos al cielo Lleno, 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 lleno de tu Espíritu Santo Voy levantando mis manos al cielo Lleno, 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 lleno de tu Espíritu Santo Yo canto, yo danzo Por amor a Cristo Yo canto, yo canto Por amor a Cristo Yo canto, yo danzo Por amor a Cristo Por amor a Cristo Por amor a Cristo Voy levantando mis manos al cielo En el nombre de Cristo Lleno, 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 lleno de tu Espíritu Santo Todo le va a hacer Todo le va a hacer, vamos Levantando mis manos al cielo Lleno, 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 lleno de tu Espíritu Santo Ajá, Juan Rósate Ya 애� égrate Gósate Ya reactor Ya erzäh Porque Cristo no está muerto Él está vivo El Cristo no está muerto Él está vivo Porque Cristo no está muerto Él está vivo Aleluya Vamos a hacer algo hermano